Las comunidades aledañas al río Coco se encuentran literalmente bajo agua, según informó el sacerdote Rodolfo French. La gente se movió de albergue a su casa porque pensaron que el río iba bajando de nivel, pero resulta que el río volvió a subir. En lo que yo llegué y regresé en un cayuco, era sobre carretera, pero ya desbordada completamente de agua, la gente estaba algunas volviendo, nadando el río para volver al albergue, otros estaban regresando a buscar a su familia, pero anoche hablé con una familia que no encontraban cómo moverse, que es en la comunidad de Bulsirti, estaban subiendo sobre unos montes a las 7 de la noche, la casa y la capilla que tenemos estaba cubierta de agua, y se estaban moviendo hacia atrás buscando un lugar que es un poco más alto. Explicó que la situación se complica por el bloqueo de los caminos de acceso a los sitios tras el paso del huracán. Más o menos cálculo, bueno, aquí Bastara ronda en los 1.500 personas, Andris en las 1.600 personas, Zawa es una comunidad que ronda en los 900 y pico personas, La comunidad de Clampa ronda entre unos 1.200 personas, Living Creek igual, más o menos esa cantidad, y a Utlamastra también más o menos la cantidad como de 1.300 personas. Blanquira está más lejos, pero hay una familia que va a recoger su familia porque fue dañada por el ETA, además está inundada. La atención alimenticia, pues creo que no se ha visto llegar, además los caminos están desbordados. La SISIN, que es una comunidad de camino a Puerto Cabeza, está llena de agua, no hay medios de transporte que se están moviendo, entonces creo yo que si hay producción o medios de ayuda que se están moviendo para acá, no creo que llegue ahorita. En Bilwi, también la congregación de religiosas Lumen Christi reportaron afectaciones severas en al menos 40% del poblado, incluyendo iglesias, colegios y conventos. Marcos Medina, Noticias 12.